Check, 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 check. Saludos, saludos con ustedes Mega P, a.k.a. AD Connection. Welcome to Esto Es Plena. Seguimos aquí en Esto Es Plena, estamos en los Jueves de TVT de Rap Dominicano. Un saludo muy especial a nuestro queridísimo amigo Giancarlos José Reyes. Fue el originador de estos Jueves de TVT, así que siempre les mandamos sus saludos todos los Jueves. Se les agradece a todos ustedes que pasen por acá siempre, que apoyan en especial estos Jueves de TVT de Rap Dominicano, los cuales me ayudan a mí a ver un poco de la historia de rap de RD, dentro de lo cual he tenido la oportunidad de poder ver la evolución de este género de expresión oral, de expresión musical urbana, como le dicen, en la República Dominicana. Saludos a toda mi gente de la República Mágica, se les agradece por el apoyo constante a nuestros contribuyentes. En especial quiero saludar a nuestros contribuyentes de la semana, a Luis Reyes Santana, a Julio Díaz y a Emanuel Gómez. Respeto máximo a toda mi Dominican Community alrededor del planeta, Vigo Puno Self, loco a toda mi Panamanian Community también y todos ustedes que se pasan por acá viendo el contenido del canal y apoyando al desarrollo de esta plataforma. Muchísimas gracias. La siguiente video de reacción es a la canción de Lápiz Consciente con el Foder y Cirujano Nocturno. La canción es Atento a Mi 10 Remix. ¿Por qué estoy haciendo alguna de estas reacciones? Estos son archivos que tengo de hace tiempo, que a veces como tenemos que estar formateando la computadora, hay algunos archivos que podemos salvar, otros que no. Hay algunos que se me han desaparecido, que quedan en otras carpetas y es una locura. Entonces, depurando, hemos podido encontrar o he podido encontrar muchos archivos que tengo ahí pendientes. Estoy tratando de limpiar todo y no quise simplemente borrar todo, así que voy a hacer todas las reacciones de esos archivos que voy encontrando. Para limpiar la computadora vamos a hacer una depuración completa para así poder entonces acomodar nuevos videos, cuestiones así, y poder interactuar un poquito más con las solicitudes que hagan, más las que a mí me agradan y lo que yo veo que voy encontrando por ahí. Hacer unas dinámicas que puedan funcionar de manera un poquito más efectiva para poder llegarle a lo que son la mayoría de las solicitudes. Que se puedan, ¿no? Porque son demasiadas. Aquí abajito le dejamos como siempre el Instagram de esto es plena para que nos sigan allá. En la descripción del video le dejamos el email de contacto para cualquier propuesta de negocio. Estamos acá a la orden. En la descripción del video también encontrarán el enlace al canal donde se posteó. Para los que no lo conocen pueden pasar por allá y ver el contenido. También le dejamos el email de contacto para cualquier propuesta de negocio. Estamos a la orden. Encontrarán asimismo el link o enlace a la cuenta de PayPal. Si ven lo que hacemos, les gusta y agrada y quieren cooperar con nosotros, se les agradece cualquier contribución. No olviden darle like al video, suscríbanse al canal si no se han suscrito y toquen la campanita para que puedan recibir las notificaciones cuando subimos nuevo contenido. Vamos de una vez a meterle a esto, loco. Bomba. La calle no pa' palomo. La calle no pa' pariguayo. La calle pa' policía, pa' tigua. Oíste esa vaina, loco. Esto ya se ve, compa, que es una de esas canciones que va a empezar súper, súper agresiva. Nada más la intro te lo dice todo, compa. La canción ya te pintaron el panorama, loco, de lo que va a hacer esta vaina. Manda. ¡Manda! Porque yo no te jepa, no creas que soy un guayo, pariguayo. De acá como este instrumental lo estrayo y no me callo, es mejor que vayan poniendo atención que tu una nueva edición de lo que yo hago por pasión es tu ejepa. Oculto. Pensamientos ocultos. ¡Woo! ¡Woo! Que yo te dije, manito. Pulo pa' esa mierda. El foder vino como un fucking loco, demente, sicario, asesino. Blood Clash Star. Esta vena que locura, compa. Empezó con una vibra fuckopeta plena. La calle no es pa' palomo, la calle no es pa' pariguayo, la calle es pa' policía, pa' tíguer y pa' cuero. ¡Mens! Porque yo cante jepa, no creas que soy un guayo, pariguayo. De acá como este instrumental lo estrayo y no me callo, es mejor que vayan poniendo atención que tu una nueva edición de lo que yo hago por pasión es tu ejepa. ¿Oculto? Pensamientos ocultos en mis actuaciones, tú estás claro de cómo resulta. Y si te insulto fue porque qué, porque qué, porque qué. Porque me dio la fucking gana, por eso, si te insulto es porque yo quise hacerlo, me dio la gana. ¿Ah? What you gonna do? What? Fácil. Fácil. Wow. Joder, aquí no ha cogido aire, loco. No ha respirado, yo creo, manito, el hombre desde que empezó. Rafagazo y rafagazo y más rafagazo. Todavía no coge un break, loco. Descansa, loco. Que lo que. Dime el atentado y oye que todito se caga. Música pa' que te encribe de la verdadera yeca sin mueca. Haciendo que esta vaina crezca. Vídeo. 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 Gráfico. son dos peines de 30 con un chiquetira ráfaga de plomo con balas que están pasando los chalecos manso palomo freco que la calle está caliente estas tigres le colpa cuidado que el presidente yo hay que darle un fucking pulo lápiz consciente loco que te paso compa pero esto es lo que yo digo te tienen que medir por eso que el lápiz vino así el foder empezó esta vaina brutal tú no puedes venir que todo chachachachalelele no tiene que venir ácido también eso es lo que está pasando aquí y eso es lo que tiene que hacer siempre un artista cuando tú te vas a montar en una fucking pista en una canción con alguien duro tú tienes que venir fucking duro también tú no puedes venir todo el queso a venena tiene que venir duro manito chúpame la verga delincuente de mentira plomo pal que contrapira y pal que se vira son dos peines de 30 con un chiquetira ráfaga de plomo como a la gente va a pasar los chalecos que son traicioneros que son traicioneros tú puedes escuchar esa pasión un condón y un cañón protección de los mineros ras mierda fugaz horrible horrible bad no blood claro vamos para allá seguimos señorita quiere tigre que loque son de los mineros si no me conoce conmigo no 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 asegúrate de tener las papeletas para la fianza si no hay papeles no hay nada asegúrate de eso primero atento a mí yo le doy para que jalle atento a mí quien falta viene el cirujano yes 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 yo atento a mí atento a mí yo le doy para que jalle cirujano r.i.p rest in peace maji ya estoy alto de rapa tienen que chupa como que somos hookah cabecea pao 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 no 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 pull up para esa mierda ¿ustedes oyeron esa vaina? que fucking barra macabrona punchline to the head barra asesina manito criminal el cirujano fuck up fuck up fuck up oye esa vaina oye calle yo sin papá nadie me puede topar y ya estoy alto de rapa tienen que chupa estoy alto de rapa tienen que chupa como como que somos hookah cabecea rompe la manguera con la nuca que antes yo vendía droga pa comprame unos tenis ahora los que venden droga yo hasta les regalo tenis jajaja brutal oíste esa vaina yo antes vendía pa comprar tenis ahora los que venden yo les regalo tenis fuck up fuck up fuck up que este cirujano era otra fucking vaina heavy a los policiales tengo su y tevia antes decían alto ahora le di no espérate espérate no 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 tenemos que oír eso de nuevo manda 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 yo les regalo tenis dale algo antes me decían alto ahí ahora yo le digo ande ahí o sea que ahora él le da permiso a los policías dale le da chance él mata dándole su chancecito a los caps loco yo guaguan oh shit buen jueguito de fucking palabra compa buen fucking esquema ahí el barrio ya no no aguanta loco fucking matón asesino criminal 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 ese verso el cirujano tuvo fucking asesino pat señores queda minuto y medio yo no quiero creer que va a ser un minuto y medio de 8 loco no me digan eso ok no ajá me me esto no estamos haciendo di que no 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 van a tirame un versito más manda no 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 así mismo te duermen te meten esa dormilona en la bebida cuando te levanta con patas bolsillo ya te trabajaron manito estoy inyectado aquí ahora mismo tú no me crees y te la cuento ahora sí vamos para la 8 40 segundos no está mal qué combinación más brutal compa brutal 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 instrumental de nico clínico big respect estas ocasiones que te inyectan manito está ahí no me tienes sudando aquí toda mierda qué locura señores siento aquí como que no sé loco como que me metí una tanda de cardio como que estoy saliendo el gym loco vámonos de aquí nada que decir nada que decir nada que decir tremenda fucking canción atento a mí 10 ras buenísimo miente no vamos a hablar mucho creo hace una más y nos vamos de aquí loco si te oyeron algo que no escucharon algo que no escuché saben algo que no sé conocen algo que yo no conozco etcétera etcétera valga la redundancia comentenlo aquí comentenlo aquí comentenlo aquí loco que lo que loco se andan por la calle ya saben loco cuídense 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 que se les quiere de gratis loco bless casa en panameño le decimos chantín a las mujeres de cariño mami ya el night train va